No, hombre, que se ha suscribido a mi canal también, hombre Amor para todos ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo el mundo se suscribe de repente? Me acabo de dar cuenta ¿Qué? ¡Ah! ¿Ha regalado suscripciones? ¡No! ¿En serio? Me muero, oye Que me muero, muchas gracias ¡Oh! ¡Qué guay! Uno en C, tocado ¡Qué guay! Toma ¡Ay! ¡Qué chula! Bueno, me maté el otro ¡Ay, mira, es oro! ¡Oro! ¡Te van a matar los del equipo! ¡Te van a matar los del equipo! ¿Esto está pasando de verdad? ¡Sí! ¡Ay, que va a hacer pum! ¡Corred! ¡Cuidado! ¡No se habla de... ¡Amigo! Mira la otra tirando el paja A ver ¡Hola! ¡Ay! ¡Ey! Yo también tengo muro Mira, mira ¡No se habla de Bruno! ¡No! ¡Te estaba cansado y me has matado! ¡No! 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 ¿Qué es mi vandal? Yo quería saltar... ¡No!